Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemática de cuarto grado. Estamos en la unidad peso. En la lección, empecemos con las unidades no métricas en la sección número 14. Esta es la clase número 2 y nuestro objetivo es convertir las unidades entre la libra y la onza, los materiales a utilizar para esta clase son el cuaderno y el lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página guía del docente, en la página número 169 y en la página del libro de texto del estudiante número 129. Soy la docente Andrea Michelle Galea. Entonces recordemos, verdad, que estábamos viendo unas medidas unidades de peso. En este caso encontrábamos la libra y la onza y teníamos que la libra es una unidad de peso y se representaba por su abreviatura LB. Tenemos también que la onza es una unidad más pequeña que la libra y se representaba por la abreviatura O y Z minúscula. Y también se nos hablaba de que una libra tiene 16 onzas, es decir, que una libra es igual a tener 16 onzas. Eso mirábamos nosotros en la clase anterior. En esta ocasión, entonces vamos a obtener lo siguiente. Guillermo pesó al nacer 7 libras 2 onzas y Amanda pesó 100 onzas. ¿Quién pesó más al nacer, Guillermo o Amanda? Veamos este problema. Tenemos unidades de peso. Queremos saber quién de los dos bebés pesa más. En este caso, el peso del peso de Guillermo está en libras y onzas y el de Amanda solamente en onzas. Para ello, entonces nosotros tendríamos que tener la misma unidad de medida para poder establecer entonces quién de ellos tiene mayor peso. En este caso, ¿verdad? Aquí están los bebés. Aquí está Guillermo y Amanda. Vamos a establecer entonces quién de los dos pesa más. Aparentemente aquí, ¿verdad? Como queremos descubrir quién pesa más, ¿verdad? Por eso aparecen en la balanza de igual forma. Vamos a ver entonces. Para comparar o calcular las cantidades que llevan diferentes unidades, hay que unificar la unidad. En este caso, vamos a cambiar las libras a onzas o las onzas a libras. Es decir, tenemos que tener todo expresado en libras o todo expresado en onzas. Y así determinar entonces qué peso es mayor. Si el de Guillermo o el de Amanda. Pero eso solo lo podemos hacer con unidades iguales. Entonces veamos cómo vamos a resolver este problema. ¿Verdad? Partiendo entonces de que debemos cambiar libras a onzas o las onzas a libras. Vamos a hacer entonces, vamos a cambiar las libras a onzas. Vamos a expresar todo en onzas. Entonces veamos. Recordemos que Guillermo tiene siete libras, dos onzas es su peso. Lo vamos a convertir todos a onzas. Recordando que la equivalencia es de una libra igual a dieciséis onzas. Entonces, como tenemos siete libras, vamos a multiplicar dieciséis por siete. Dieciséis, que son las dieciséis onzas que tiene una libra, por las siete que pesa Guillermo. Entonces, multiplicando dieciséis por siete, ¿verdad? Vamos a obtener un resultado. Y luego a ese resultado le vamos a sumar las dos onzas extras que pesó Guillermo. ¿Verdad? Entonces, resolviendo tenemos dieciséis por siete y le sumamos las dos onzas que ya tiene de además de peso Guillermo. Entonces, eso nos daría un total de ciento catorce. Entonces, siete libras y dos onzas va a ser igual a ciento catorce onzas. Y recordemos que en el caso de Amanda ya teníamos cuánto pesaba, que eran cien onzas. Entonces, relacionamos, ¿verdad? Hacemos una relación de orden y vemos entonces que ciento catorce onzas es mayor que cien onzas. Entonces, nosotros aquí ya podemos ir concluyendo algo. Ahora, pero vamos a ver en este caso en la opción B, que es de convertir las onzas todos a libra. Y para poder saber entonces quién tiene mayor peso, vamos a corroborar. Entonces, vamos a convertir el peso de Amanda a libras y onzas, así como está expresado el de Guillermo, ¿verdad? Que está expresado en libras y onzas. Entonces, siempre recordando que una libra es igual a dieciséis onzas. Bueno, para saber cuántas veces cabe dieciséis onzas en cien, vamos a dividir cien entre dieciséis. Entonces, realizamos aquí el procedimiento. Miren, cien entre dieciséis cabe seis veces y nos queda un residuo de cuatro. Entonces, este seis es la cantidad de libras. Entonces, cien onzas es seis libras y el residuo que nos sobró es la cantidad de onzas extras. Entonces, Amanda tiene un peso de seis libras y cuatro onzas. Entonces, comparando lo que pesa Guillermo, que son siete libras, dos onzas, nos damos cuenta que es mayor que seis libras, cuatro onzas, que es el peso de Amanda. Entonces, podemos observar que en ambos casos, ya sea que convirtamos todo a onzas o convirtamos a libras, vemos que Guillermo es quien resulta con mayor peso. Entonces, nosotros ya teniendo esta relación de orden en el procedimiento A y esta relación de orden en el procedimiento B y darnos cuenta que coincide y resulta ser Guillermo, entonces podemos dar una respuesta. Que Guillermo pesó más que Amanda al nacer. Ahora vamos a convertir. Vamos a representar las siguientes cantidades con las unidades indicadas entre los paréntesis. Veamos estos tres primeros ejercicios. Nos dice que convirtamos dos libras a onzas, ocho libras a onzas y quince libras a onzas. Es decir, vamos a hacer el procedimiento A, ¿verdad? Entonces, recordemos que una libra es igual a dieciséis onzas. Entonces, multiplicamos las dos libras por las dieciséis onzas. Eso nos da un total de treinta y dos. Entonces, dos libras es igual a treinta y dos onzas. Veamos el ejercicio número dos. Tenemos ocho libras, lo multiplicamos por dieciséis, que es la equivalencia de una libra igual a dieciséis, y eso nos da un total de ciento veintiocho. Entonces, ocho libras es igual a ciento veintiocho onzas. Veamos el tercer ejercicio de quince libras, recordando que una libra es igual a dieciséis. Entonces, vamos a multiplicar la cantidad de libras por dieciséis. En este caso son quince libras por dieciséis, que es la equivalencia. Esto nos da un total de doscientos cuarenta. Entonces, podemos concluir que quince libras es igual a doscientos cuarenta onzas. En este caso, veamos los ejercicios cuatro, cinco y seis. Veamos que tiene algo diferente, y es que tienen ya onzas extra, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo mismo porque nos piden expresar en onzas. Entonces, vamos a seguir multiplicando con la equivalencia de una libra igual a dieciséis. Entonces, aquí tenemos una libra, la multiplicamos por dieciséis. Entonces, tenemos dieciséis onzas, y le sumamos las tres extra que ya teníamos desde el inicio. Entonces, dieciséis más tres es igual a dieciséis onzas. Entonces, tenemos que una libra, ¿verdad? Más tres onzas es igual a diecinueve onzas. Aquí le vamos a a cambiar. Hay un errorcito. Y le vamos a colocar que es igual a diecinueve onzas. Igual a diecinueve onzas. Así, de esta forma. Aquí. Diecinueve onzas. Muy bien. Y ahí entonces ya nos queda, ¿verdad? Miren, de esta forma. Muy bien. Ahora tenemos entonces lo que es, miren, en este caso, cinco libras, ocho onzas. Entonces, vamos a hacer esta de aquí y nos da acá, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? Cinco libras la multiplicamos por dieciséis. Eso es igual a ochenta. Entonces, tenemos ochenta onzas más las ocho extras. Eso es igual a ochenta y ocho onzas. Entonces, cinco libras con ocho onzas es igual a ochenta y ocho onzas. Tenemos diez libras y doce onzas a onzas. Entonces, tenemos, vamos a multiplicar diez por dieciséis es igual a ciento sesenta. Tenemos ciento sesenta onzas ya, más las doce adicionales. Entonces, sería ciento sesenta más doce. Eso igual a ciento setenta y dos onzas. Entonces, tenemos que diez libras y doce onzas es igual a ciento setenta y dos onzas, ¿verdad? En este caso. Y vean que entonces lo que estuvimos haciendo en este caso, en esta conversión, es que como nos piden expresar todo, ¿verdad? La equivalencia en onzas y sabemos que la relación es igual, una libra igual a dieciséis. Entonces, tenemos que multiplicar la cantidad de libras que se nos dé por dieciséis. Y en el caso del segundo apartado del ejercicio cuatro, cinco y seis, como tienen onzas extra, entonces multiplicamos siempre por dieciséis la cantidad de libras y le sumamos entonces lo que es las cantidades de onzas, ¿verdad? Para poder entonces establecer la equivalencia en este caso. Veamos entonces otros ejemplos de conversión. En este caso, veamos el ejercicio siete, ocho y nueve. Nos dan cuarenta y ocho onzas que las expresemos en libras. Entonces, en este caso, como tenemos onzas a libras y recuerden que una libra es mayor que la onza, entonces vamos a dividir y vamos a dividir cuarenta y ocho entre dieciséis, que es la equivalencia de una libra igual a dieciséis, ¿verdad? Entonces, si dividimos cuarenta y ocho entre dieciséis, eso nos da tres. Entonces, quiere decir que cuarenta y ocho onzas es igual a tres libras. Ahora veamos el ejercicio número ocho. Dice ochenta onzas a libras. Entonces, dividimos ochenta entre dieciséis, eso nos da un valor de cinco y entonces podemos relacionar que ochenta onzas es igual a cinco libras. Veamos el ejercicio número nueve. Ciento doce onzas a libras. Dividimos ciento doce entre dieciséis, eso es siete. Entonces, ciento doce onzas es igual a siete libras. Y veamos estos tres ejercicios. Vamos a pasar treinta y cuatro onzas a libras y onzas. Cincuenta y nueve onzas a libras y onzas y ciento siete onzas lo vamos a expresar en libras y onzas. Vamos a ver qué sucede entonces. Observemos aquí. Entonces, dividimos treinta y cuatro siempre entre dieciséis, así como lo hacíamos en el procedimiento del siete, ocho y nueve. Pero vean que en esta ocasión nos da dos en el cociente y en el residuo nos queda una división inexacta porque nos sobran dos. Entonces, las treinta y cuatro onzas van a ser dos libras y dos onzas. Es decir, como nos da una división inexacta, entonces el cociente serán las cantidades de libras y el residuo que nos quede va a ser la cantidad de onzas extra. Entonces, ya podemos dejar expresado en libras y onzas como requiere la indicación en el ejercicio. Siguiendo esa secuencia, vamos a realizar el ejercicio once que nos pide que cincuenta y nueve onzas lo pasemos a libras y onzas. Entonces, vamos a hacer la división cincuenta y nueve entre dieciséis. Nuevamente nos da una división inexacta, nos queda en el cociente un tres y en el residuo nos queda once. Entonces, cincuenta y nueve onzas van a ser, recuerden que el cociente que es tres van a ser las libras y el residuo que es once van a ser la cantidad de onzas que nos queden extras. Ahora, el ejercicio número doce que va, tiene ciento siete onzas, también lo vamos a expresar en libras y onzas. Vamos a dividir ciento siete entre diez y seis, eso nos queda un seis en el cociente y en el residuo nos da un once. Entonces, ciento siete onzas serían, los seis que me quedaron en el cociente se van a convertir en libras, seis libras, y el residuo que quedó once serían las onzas extras. Entonces, quedaría seis libras y once onzas. Entonces, concluyendo, ¿verdad? Que para comparar o calcular las cantidades que llevan diferentes unidades, hay que unificar la unidad, ¿verdad? Es decir, vamos a tener solo onzas con onzas y libras con libras, o libras y onzas, libras y onzas, ¿verdad? Podemos utilizar ya sea el procedimiento A, que es cuando convertimos de libras a onzas y vamos a multiplicar, o podemos tener el procedimiento B, que necesitamos dividir, ¿verdad? Y agregar pues las onzas extras si lo hay. Entonces, para convertir de una unidad mayor a una menor, vamos a multiplicar, por ejemplo, de libra a onza, recordando que la libra es mayor que la onza. Y de una menor a mayor vamos a dividir, así como en el caso de los últimos ejercicios que estuvimos haciendo. Al igual que con otras unidades de medida, ¿verdad? Este orden de operaciones, ¿verdad? De que se multiplica o se divide, se va a repetir independientemente la unidad de medida que se esté realizando, ¿verdad? Entonces, Quique nos recuerda eso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima clase.